Matteo Rettegui es la revelación de la selección italiana, anotando dos goles en sus primeros dos partidos con el equipo. Solo una semana antes, estaba jugando en esta cancha, el Estadio Julio Grondora, al lado del viaducto en Sarandí con su club Tigre, que está en el puesto 21 de la tabla en el torneo local. ¿Cómo llegó un jugador de un club que pelea el descenso en Argentina a ser titular de una potencia mundial sin siquiera haber jugado en el viejo continente? Para muchos, es la prueba de la desaparición del delantero italiano, pero hay muchas otras razones que analizaremos ahora. Primero comencemos con Rettegui, quien a los 23 años se convirtió en una revelación inesperada para toda Europa. Es sin dudas un camino sorprendente para un futbolista que a comienzos de 2022 solo había convertido 10 goles y estaba iniciando su tercer ciclo préstamo. Su apellido es conocido en el deporte, ya que su padre, Carlos Rettegui, fue un histórico jugador y técnico de la selección argentina de hockey, incluso ganando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2016. Mateo dejó de practicar fútbol para dedicarse al hockey, pero a los 16 años volvió al fútbol, uniéndose a las formativas de Boca Juniors. Jugaba como mediocampista, pero por su tamaño y técnica lo pusieron de delantero donde quedó. Se destacó en la reserva y fue subido al equipo de primera en 2018 por Guillermo Barros Esqueloto. Debutó en noviembre de 2018 con la camiseta del Xeneise, jugando 8 minutos en total. Hasta ahora son los únicos minutos que disputó en cancha para Boca. Para sumar minutos de titular, lo enviaron a préstamo a Estudiantes de la Plata. Aquí le costó encontrar su ritmo goleador, anotando su primer tanto en su partido 14 con el Pincha. A partir de la segunda mitad de 2019, comenzó a ganar más chances en la cancha, y para comienzos de 2020 empezó a encontrar la red más a menudo. Tras el parate por la pandemia del COVID, Estudiantes quiso extender el préstamo, pero Boca no aceptó. En total anotó 5 goles en 29 partidos con el equipo de La Plata, 15 de ellos jugando de titular. En octubre de 2020 fue enviado nuevamente a préstamo, esta vez a talleres de Córdoba. Intercaló entre titular y suplente hasta finales de 2021, jugando 61 partidos y anotando 7 goles. Se destacó más por su juego colectivo, bajando a ayudar y crear situaciones de gol y pelear con los defensas en lugar de ser solo un definidor. En 2022, con el retorno de Darío Benedetto, volvió a quedar relegado entre los delanteros de Boca. Esto llevó a que sea prestado por tercera vez, en este caso a Tigre, equipo recién ascendido de la segunda división, donde tenía una opción de dos años de préstamo, con una opción de compra de 2.300.000 dólares por el 50% del pase. En el matador mantuvo su estilo de lucha, pero convirtiendo pocos goles al comenzar, anotando tres tantos en 13 partidos. Recién en junio de ese año comenzó a dar muestras de su potencial, anotando tres goles en dos partidos, dos de ellos ante Boca, en una linda venganza, a pesar que su ex equipo ganó el cruce. El resto del año se afianzó como titular y siguió anotando goles a un ritmo altísimo, tanto en definiciones con el pie, ganando de cabeza y dominando en el área. Sorprendió a todos culminando el 2022 como el goleador del fútbol argentino con 19 goles, 5 más que el segundo en la lista y 14 más que Benedetto en Boca. Su nivel fue tal que se mencionó que podría volver a Boca para el año 2023, pero siguió en Tigre, para así culminar su préstamo de dos años. Su nivel goleador continuó en el 2023, sumando seis goles y liderando la tabla de goleadores antes de la fecha de amistosos internacionales de marzo. Aquí, de forma repentina, Roberto Mancini, técnico de la selección de Italia, decidió convocarlo a la Azzurra para sus partidos clasificatorios a la Eurocopa. Alegó que no tenía opciones en el ataque, tanto por lesiones y por la falta de delanteros de sus características. Según Mancini, necesitaban un 9 clásico, grande, que pueda ser referencia a la hora de atacar. Rettegui cumplía con esos requisitos, con su 1,85m de altura y voluntad de pelear todas las pelotas en el ataque, a lo que había sumado un gol en el último año. El vínculo del delantero con Italia viene de uno de sus abuelos, lo que le permite tener la doble ciudadanía. Representó a Argentina en categorías juveniles, incluyendo el torneo de Odesura en 2018, pero desde entonces estuvo lejos de cualquier convocatoria del albiceleste. Otro vínculo llegó en 2020, cuando comenzó a ser representado por la agencia del histórico Francesco Totti. Mancini incluso llegó a compararlo con Gabriel Batistuta, el histórico delantero argentino de la Fiorentina, en que es un delantero joven con mucho talento, que todavía tiene que adaptarse a sus compañeros y que tiene enorme proyección. No sorprende que Italia sea una selección que tenga jugadores con raíces fuera del país, más aún de Argentina. El primer título mundial italiano, en 1934, fue en gran parte obra de futbolistas que vinieron de Sudamérica, los llamados Oriundi, como Luis Monti o Raimundo Orsi. En aquel entonces, Benito Mussolini insistió en nacionalizar a aquellos talentosos de origen italiano que jugaban en la liga. En total, seis Oriundi formaron parte del plantel de 1934, con el dato curioso que Monti se convirtió en el único jugador en la historia en disputar finales con diferentes selecciones, ya que había jugado por Argentina en 1930. En las décadas siguientes, siguieron naturalizando jugadores con ascendencia italiana en gran cantidad, entre ellos al Cid de Chiglia, quien anotó el gol del triunfo de Uruguay en el Maracanazo, y estrellas argentinas como Enrique Omar Sibori, Humberto Maschio, entre muchos otros. Esto cambió en 1966, cuando la Serie A prohibió la contratación de extranjeros, porque se consideraba que bajó el nivel de los italianos en la liga y en la selección, tanto así que perdieron con Corea del Norte en aquel mundial en Inglaterra. Esto disminuyó casi a cero los jugadores que nacieron en el exterior que representaban a la selección italiana, con algunas excepciones, como Roberto Di Matteo, nacido y criado en Suiza. Fue un argentino quien volvió a las tradiciones antiguas de jugar con los oriundis, Mauro Camoranesi, quien tenía la nacionalidad a través de un bisabuelo. Fue jugador clave para que Italia gane el mundial del 2006. Desde este caso exitoso, volvieron a aparecer varios jugadores con ascendencia italiana en las convocatorias, entre ellos nacidos en Argentina como Daniel Osvaldo, Gabriel Paleta y Ezequiel Esqueloto, brasileños como Thiago Mota, Eder y Jorginho, entre varios otros. La diferencia con todos estos jugadores y el caso de Rettegui es que todos ellos jugaron varios años en Italia y otras ligas europeas antes de ser convocados. El único caso de un futbolista convocado a la selección italiana que no jugó en Italia es el de Vincenzo Grifo, quien jugó toda su carrera en Alemania. Rettegui es el primer jugador en la historia de la selección italiana en ser convocado sin haber jugado un solo partido en alguna liga europea. Un país cuatro veces campeón del mundo se vio obligado a buscar un delantero en Sudamérica, algo impensado considerando el prestigio que siempre tuvieron los atacantes de aquel país. Para considerar los primeros jugadores en marcar dos goles en una final de Copa del Mundo fueron italianos Silvio Piola y Gino Colauzzi en el Mundial de 1938. Desde entonces, una fila de grandes delanteros italianos representó a la selección en los torneos más importantes del fútbol mundial. En el Mundial de 1982, su gran figura y goleador fue Paolo Rossi, delantero de la Juventus, que llevó al equipo al título, además de otros delanteros esa década como Alessandro Altobelli. En la Copa de 1990, jugada en el país, el goleador fue otro italiano, Salvatore Totosquilacci. Durante la década del 90 y comienzos del 2000, Italia tuvo incontables atacantes de enorme calidad, entre ellos Gianluca Biali, Giuseppe Signori, Gianfranco Zola, Cristian Vieri, Filippo Inzaghi, Enrico Chiesa, Vincenzo Montella. Además, fueron surgiendo otros luego como Luca Toni, Vincenzo Iacuinta, Alberto Gilardino, Antonio Di Natale, Gianpaolo Pazzini, entre muchos otros más. A esto debemos sumar grandes atacantes que no solo eran centrodelanteros, como Roberto Baggio, Alessandro del Piero y Francesco Totti, entre algunos de los que nombramos. Algo que los italianos siempre tuvieron fueron opciones en la delantera, pero estas opciones comenzaron a desaparecer en los últimos años. Varios de los delanteros más prometedores en la década de 2010 tuvieron carreras decepcionantes, como el caso de Mario Balotelli y sus numerosos escándalos, Giuseppe Rossi, quien nació en Estados Unidos, que tuvo lesiones, Simone Sassa y sus penales raros, entre muchos otros. Incluso los delanteros que se destacaron a nivel clubes nunca pudieron repetir su limel en la selección, en especial Ciro Immobile, quien fue cuatro veces goleador de la Serie A, el primer italiano en la historia en conseguir este logro, pero solo anotó 15 tantos en 55 partidos con la selección. Tampoco rindieron jugadores como Andrea Belotti o Fabio Coagliarella, por ejemplo. Es algo que curiosamente se repitió en la historia de la selección, delanteros que no pudieron replicar su capacidad goleadora de clubes. Es por esta razón que el mayor goleador de la historia de la selección, Gigi Riva, solo anotó 35 tantos, cuando todas las otras selecciones campeonas del mundo tienen varios jugadores que superaron la barrera de 40 goles. Ahora, esa falta de gol en la selección se sumó a una falta de delanteros. Hasta aquellos que no rendían como Belotti no son titulares en sus clubes, mientras que no surgen promesas que puedan tener un lugar, ya que jugadores como Giacomo Raspadori, Gianluca Scamaccia o Moise Kian han decepcionado en su desarrollo. Estos problemas se ven reflejados en uno de los peores momentos de la historia de la selección, en el que no clasificaron a dos mundiales de forma consecutiva. Un fracaso absoluto. Todo esto llevó a Roberto Mancini a buscar opciones fuera de la liga, búsqueda que terminó con Rettegui como nuevo delantero titular de la selección. La apuesta de Mancini parecía ser un fracaso al comenzar el partido ante Inglaterra. Rettegui se veía perdido, sin conexión con sus compañeros en el primer tiempo. En la segunda parte el equipo italiano encontró su mejor forma, y el delantero de Tigre pudo definir con un potente remate de derecha para anotar el gol del descuento. Los ingleses terminarían ganando 2-1, pero el hombre de la noche fue el exjugador de hockey convertido en figura de una potencia europea. Su fortaleza en el juego aéreo apareció en el próximo partido ante Malta, donde anotó un gol de cabeza para abrir el marcador. Así marcó en sus dos primeros encuentros con la selección, dándole la razón al técnico por una apuesta tan arriesgada. Esta actuación hizo que surjan todo tipo de rumores sobre una transferencia de Rettegui al fútbol europeo. Las grandes potencias de Italia, entre ellos Inter y el AC Milan, son algunos posibles destinos, además de otros como el Crystal Palace o el Brighton de Inglaterra. Su convocatoria a los posteriores goles hizo que explote su cotización, dándole un perfil más importante para seguir su carrera. Ahora el gran desafío de Rettegui y de la selección italiana es que este mantenga su nivel. Varios jugadores pasaron por ese puesto y no pudieron afianzarse, por lo que un buen combo no ayudará al delantero argentino a asegurar su lugar. Su debut tuvo varias falencias en algunos lugares, pero consiguió lo más importante, anotar un gol. De cualquier forma, la gran pregunta es, ¿qué pasó de los grandes delanteros italianos en la selección? Como pudimos ver, es una mezcla de todo tipo de temas, desde una historia de jugar con futbolistas con nacionalidad pero nacidos en otros países, actuaciones de bajo nivel de sus grandes goleadores y una falta absoluta de referentes en el área en los últimos tiempos. La selección italiana está en una crisis en el ataque y necesita un salvador. Todos esperan que sea Rettegui. Para ustedes, ¿por qué Italia se quedó sin delanteros y por qué Matteo Rettegui es la solución? Para conocer más a otra figura de la liga, hagan clic en el video sobre Ficha Cavaracchelia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!